No, no estaba acá. O sea, fui a verlo en la Sudamericana contra... Ah, no me acuerdo con quién. Pero no estaba Lucho todavía. ¿Y cómo viste la llegada de Suárez? Tremendo. Increíble. No, no podía creerlo. O sea, yo lo daba por descartado, no sé. Nunca me imaginé. ¿Y sos de seguir el fútbol cuando estás en Miami, sí? Sí, sí, sí. O sea, antes iba más a la cancha. Ahora como no estoy, no, pero lo sigo allá. ¿Y vas a ver algo de la MLS o no? ¿Algún uruguayo no te enganchás? No, no, no. No me he copado tanto allá a ir a ver fútbol. Como que culturalmente no tiene esa cosa tan fuerte de ir a ver fútbol, ¿no? Ven más, qué sé yo, béisbol, básquetbol. Y a mí mucho no me gusta. Me gusta más el fútbol. O sea, en NBA tampoco. No me gusta mucho. Iría como una experiencia, nunca fui, iría más como una experiencia que como algo que realmente me atrape. A mí, ¿no? Pero sé que hay muchos hinchas que son deporte que mueven más. Igual es un espectáculo de sí mismo, está buenísimo. Sí, por eso. Y hablando de espectáculos, decías hoy que va a ser muy emotivo estar acá. Y están invitados, ¿eh? Los quiero ver ahí. Ah, buenísimo. Va a estar bueno el show. Es un rombay bastante diferente al de aquel 2017, por ejemplo. Si bien vamos a repetir obviamente muchas canciones, los que siempre van a estar, también van a dar canciones nuevas. Pero no sé, como que siento que personalmente y profesionalmente... Es otra historia. Claro, ¿viste? Tuve una maduración en este tiempo que me hace pararme en el escenario como diferente, dar un show de... Y conectar diferente. ¿Pero cómo va a ser el show? Va a tener sorpresas, va a tener... ¿Invitados? Sí, sí, también. Invitados también, sí. Sí, porque tengo varias canciones con artistas de repente uruguayos que me gustaría invitarlos, que nunca tuve la oportunidad de cantar las canciones con ellos. Y capaz alguno también de algún argentino o de otros países que también quieran venir. Ya que te prestamos a Coco un rato, sí. Coco también. Escucha. ¿Eh? Ya sé, tú. ¿Tú? 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 Bueno, a ver, recién hablabas de la maduración, ¿no? Sí. ¿Qué tanto te cambió la vida o sentís que te cambió la vida después del accidente? Y un montón. Pero eso fue más tipo personal, sentí yo. Bueno, que también me ayuda en la parte profesional. Pero sí siento que fue como todo un viaje, viste, interior. Fíjate que durante dos meses no tenía mi cuerpo habilitado. Entonces era como que todo mente y conciencia y pasar tiempo conmigo mismo, analizar cosas. ¿Y no te queda otra que...? Ganar mucha paciencia, viste. Pero sentís que... Controlar los pensamientos negativos. ¿A partir del accidente cambiaste en tu accionar diario? Yo siento que maduré conmigo mismo un montón de cosas. Por ende, sí. Seguramente en mi accionar, de repente, antes había un Fer, no sé, capaz más ansioso. Y de repente ahora no. No, por decirte un ejemplo. Pero yo creo que durante esos dos meses aprendí muchísimas cosas. ¿Y a la hora de la composición de canciones y eso también? ¿Puedo haber sido inspiradora en algún...? Estuvo bravo eso. Porque tenía que estar siempre así, viste. Y me agarraba ansiedad de querer componer. Y imagínate que estaba yo conmigo mismo y digo, uy, buenísimo. Acá para... Pero no podía. Porque cada vez que agarra una guitarra o un piano o una compu, medio que me dolió el cuello porque no podía centrar tanto así en esa posición. Pero igual algunas canciones hice que las tengo pensadas lanzar. Están muy locas, además. Porque como yo tomaba unas pastillas para los dolores, que eran medio fuertes, yo estaba medio mambiado. ¿Habría que revisar lo que creías? Es psicodélico el tema. Habría que revisar lo que creías. Es que son medio psicodélicos. Son medio psicodélicos. O sea, no sé si conocen la codeína, que es una fuerza muy fuerte. Claro. Yo andaba... A ver unas cosas me das loca. ¿Qué cosas valoraste en ese momento? Y la verdad que siempre me imaginaba como caminando por la playa, ¿viste? Con mi vieja o con mi familia o con algún amigo. Yo decía, Fala, las cosas más simples son las que más anhelo. Que de repente cuando las tenés... Algo que es súper obvio y que es re cliché, pero es re verdad también. Como yo decía, qué hermoso sería caminar por la playa y la harina y el agua. Yo estar caminando y mi familia. Como que no te imaginás en una cosa, ¿viste? No te vienen sueños materiales ni nada que no tenga que ver con la verdadera felicidad de la vida. Que ahí como que medio se me resaltó. Sí, hasta de poder caminar. Claro. O sea, solamente... Solamente con eso. El hecho de caminar. O sea, el hecho de tener salud ya para mí era una bendición. Y siempre estuve como muy agradecido. Mismo en el hospital estaba como muy contento a pesar de todas mis heridas. Porque decía, esto es un tiempo y nada más. Esto no me queda para toda la vida. No, podría haber sido mucho peor. ¿Pasaste miedo en algún momento? A diferencia del del lado, por ejemplo, tuve dos. Uno que tenía COVID. Que un día pregunté por él. Me dijeron que no me podían dar detalles, pero había muerto. Y después otro que le faltaban las piernas. Ay, pobrecito. Yo no lo miraba porque no podía. Pero medio que de refilón sabía la situación. Y además nos hicimos amigos de hablar sin mirarnos. Porque él no me miraba y yo tampoco. Pero pegamos como una conexión ahí. Yo decía, no, no. Yo en ningún momento puedo estar quejando. Porque además él me contaba. Fede, me decía, yo ayer tenía las piernas. Es hoy que no las tengo. O sea, cómo la vida cambia. Y decía, no sé. Me di cuenta de un montón de realidades que yo digo, no, no. Tengo que estar agradecido con lo que tengo. Con la situación que tengo. Que voy a salir adelante. Que no va a pasar más nada. No me va a dejar ninguna secuela. Pero, ¿lo sabías desde el primer momento que no ibas a tener ninguna secuela? ¿O tuviste miedo por eso? Porque a veces tenés el miedo de que, che, ¿y los médicos me estarán diciendo la verdad? Es raro. O me estarán escondiendo. Es raro. Porque yo tenía la fe de que no iba a pasar nada. Y me agarraba a esa fe. Pero no era una realidad. Hasta que realmente me hicieron el análisis. Me dijeron si ibas a volver a caminar. Y qué sé yo. Pero hasta ese entonces solamente me agarraba a la fe. Que la fe era rara porque estaba conectada a un sueño. Que a veces lo cuento y a veces no. Que tuve un sueño un día antes del accidente. El cual vi que iba a tener ese accidente. Que iba a estar en ese auto. Que iba a pasar tal cosa. Y al final de mi sueño como que estaba todo bien. Y yo repetía. Uy, fue un resusto. Fue un gran susto. Cuando aparezco en el hospital me acordé de mi sueño. Y dije, no, esto es igual que lo que soñé ayer. Un presagio. ¿Estará pasando realmente? No, esto está pasando porque ya me duele demasiado. Pero como mi sueño, espero y tengo fe de que no pase nada. Que sea solo un gran susto. Que fue en definitiva lo que pasó. O sea que me religué a ese sueño. Qué fuerte. Qué locura que te soñaba eso el día antes. Sí, lo soñé el día antes. De hecho le mandé unos audios a una amiga. Dicenle, che, mirá, soñé esto y esto. Tengo los audios re largos porque yo estaba como re nervioso por ese sueño. Explicándole. Y mejor porque como que me avalan. Como que en un momento digo, che, estaré flayado, claro. Fer, ¿y en algún momento te imaginaste que ibas a estar vestido de astronauta y presentarte en un escenario cantando canciones? La verdad que no, che. La verdad que no. Fue muy divertido. No, fue muy divertido. Muy divertido. O sea, todo de que salía de mi casa hasta que llegaba. Era toda una cosa que conté ese día que una vez me dejaban en pocitos y ahí me metía yo a la camioneta. Y en un momento sale un vecino, ¿viste? Y estaba regando y dice, macho, ¿qué pasó? Yo estaba así escondido porque no quería que me vea el de la camioneta, que tenían que salir los choferes para yo entrar. Claro, de loco. Estoy esperando a un amigo, le digo, al que estaba regando. Bueno, pensó que estabas robando. Y no parece que estabas robando. Claro, pensó que estabas robando. Estaba escuchado. Desde eso hasta la llegada, que nos trataban súper lindo. Bueno, acá en el canal. ¿Cómo era crujarte con la gente con el casco y que nadie supiera que eras vos? No, era reloj. Muy loco. Y me sentí un poco mal que yo quería como agradecer, saludar, qué sé yo. Como no podías hablar. Claro. Como que todo el mundo te servía, me entendés, te abrían, qué sé yo, traen comida. Te atrotaban bárbaro y yo, no podías decir gracias, imagínate. Sentías como... Claro. Era un poco raro. ¿Y cómo podías bailar? Porque tuvimos el traje acá en desayuno. Lo tuviste mirándolo. Sí, sí. No te lo pusiste. No, por eso lo que es moverte, bailar, actuar. Hacía calor los primeros días que empezamos. Hacía calor, él se sudaba ahí adentro. Claro. Sí, 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 era bravo. Pero le agarraste como... Te mandabas tremendos pasos con ese traje. Y le metimos, le metimos. Era muy divertido y como no teníamos, como no estabas dando, digamos, tu identidad, como que menos vergüenza te da, ¿me entiendes? Eso te hace que te sueltes más, como decís. Total. Da y va a saber que lo he hecho. Igual estás acostumbrado a subirte arriba de un escenario, bailar, cantar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. Es parte del... Ahora, Nando, una cosa es lo que se veía de ahí adentro, ¿no? Cuando te pones el casco, cuando te pones el traje, que imagino era muy poco. Y otra cosa, después, cuando lo veías en la tele, decías, pa, mirá lo que es esto, cada una de las presentaciones. Pa, es tremendo. ¿No? No, y algunos amigos me mandaban, che, estos son re tus pasos, son re tus maneras de caminar. Este tenés que ser vos. Yo le decía, no, no, te juro que no soy yo. Y después me miraba y digo, pero, ¿por qué pasa si tengo yo al caminar? Claro, uno no sabe los movimientos de uno, ¿me entendés? Claro. Viste, las últimas presentaciones, cuando hacen el juego de luces y las pantallas y demás. Ah, eso fue épico. Pa, fue tremendo. No, el nivel, además, de producción y de... fue fuerte. O sea, yo siento que era un espectáculo, ¿viste? Pa, muy bueno. A ver, vos estás acostumbrado a ver cantado en el exterior, donde quizás las puestas en escena son... O sea, tienen otro colorido... A ver, hay otra tecnología. Sentís que estuviste, o por lo menos el show estuvo a la altura de lo que te pasa a nivel internacional cuando vas a algún show en particular. De hecho, para mí fue a nivel, o sea, el que tuvo mejor nivel. El programa que estuve, que hizo así un espectáculo, creo que se me da lo que eran esas luces, esas pantallas. Tremendo, tremendo. Lo que era el vestuario, los bailarines, las coreografías que se armaban, el público, todo. No, no, sí. O sea, para mí es un 10 y sé que es un programa que se había dado en otros lados, pero acá se... acá hasta lo vi mejor o será que como estuve yo sentí que... No, pero... ¡Guau! O sea, lo que se hizo fue terrible. Bueno, Nando, viernes 28 de octubre, a la hora de una hora es allí en el Antel Arena. Las entradas están a la venta en Ticantel. ¿Cómo vienen las entradas? Están las entradas en Ticantel, así que no se duerman porque va a ser una gran fiesta. Va a ser un show... Viene bien, viene súper bien, sí, sí, sí. Sí, de hecho hay algunos sectores que ya están agotados, otros que no, así que no se duermen. Pero nada, estamos trabajando para que el show, viste, esté muy bueno, sea una fiesta súper linda, que tenga sorpresas. A mí me gusta, viste, ir a un show y... Obvio las canciones que uno ya sabe que la artista va a cantar, pero que me sorprenda con alguna cosa. Bueno, como que estamos armando cositas para que se la pasen realmente bien. Bueno, acá también se armaron cositas, voy a sorprender. Bueno, el juego mezclado, vamos a jugar. Vas a jugar contra Coco. ¿Te explica más o menos cómo es? No, Coco no pierde nunca, ché. No, en esto soy... Eso es verdad, no, no, en esto soy me dientro. No le gusta perderme la bolita. Me quiero, ahí tenemos la maestra, acá tenemos la maestra. Bueno, le vamos a estar mostrando tres figuras, tenés minutos para decir, ¿es una figura? Sí, yo, yo te imagino que empiezo yo y así veo. Dale, así veo, así veo, así veo. Son dos personas en uno y tenés que identificar cada una de las cosas. No te pongas nervioso y yo estoy temblando. Un minuto cada uno, ¿tale? Si empatan, empatamos con otras figuras. A ver. Arrancamos poquito. Arrancamos. A ver, ya. O sea, a ver, ¿quién es? ¿Y dónde vemos? Ah, ese lo sé. Bajarito. Uno es este, el jugador de fútbol este. Steve Jobs. No. Sí. El esposo de la moda de... Beckham. Muy bien. Y no sé quién más. Un punto. No sé quién más. Beckham, dale. O para obvio a otro. Seguimos. Dale. A ver, tenemos que ver quién es. ¿Así es él? Es? Slata. Ah, Beckham. Muy bien. La roca, la roca, la roca y... Fácil. Y el de... El puto... ¡Ah! Sí, juicio. Le puso el hijo. El nombre al hijo. Croix. No, para acá. Ahí está, muy bien. Tres puntos. No, me estás haciendo trampa. No, está bien. Pará. Uh, Cavani y Valverde. Muy bien. Muy fácil. Bien. Sí. Está perfecto. Cinco puntos, Coco. Muy bien. Esa la sacaste la galera. Esa la sacaste la galera. No, no. Bueno, Fer, ¿estás preparado? Ah, ¿ya está? Sí. Ahora te toca a vos. ¿Un minuto? Un minuto tenés tres figuras. Cinco puntos tenés que hacer. A ver. Tranquilo que tenés que hacer cinco puntos. Vale, vale, vale. Bueno, arrancamos pronto. Listo, ya. Uy, esta es fácil. A ver. Ah, muy fácil. El de los rolling. Sí. Y, pero, y no sé con quién está ahí. Con mi abuela Marta. No, con el piano él. ¿Los lentes? ¿Con qué? ¿Quién usa lentes que toca el piano muy bien? Lentes raros. Elton Jones. Vamos. Dos puntos. Están dando datos, están dando. Elton Jones. Uy, acá. No, esta no tengo. Selena Gomez. Va. No, por el estilo. Esa no sé quién es. Para mí tiene una. Esa tiene una canción. Pasado, no tengo ni idea. ¿Pasás? Sí, sí, sí. Bueno, Miley Cyrus y Justin Bieber. No, no, pero Justin también. Ay, qué horror. Neymar. Sí, muy bien. ¿Con Jeng? Con... Va, ¿y el otro? ¿Con quién? Brasilero. Con Papil, con Papil. Brasilero también. No, no, no. Jugador brasileño. Número 10, número 10 Brasil. Sí, no sé. Ro. No, Neymar ya lo vi. Neymar sí, pero el otro Ro. El otro Ronaldinho. Hay Ro. Ronaldinho. Muy bien. No, no, no. Sí. Muy bien. Muy bien. Cuatro puntos. No, no puedo. Seguro. Seguro dice así. No, ya está. Ganó, ganó Coco. Ganó Coco. Pero podemos... Tenemos un poco más detrás. Un poco más detrás. Un poco más detrás. Dale. ¿Quién va? A ver, ¿quién va Coco? No, para siempre arreglado para que gane Coco. Aparece uno y que adivinen. ¿Cómo es uno y uno? No, 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 no. Trabajai. No, 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 no. Venía uno para cada uno. Estaba ahí. ¿Lo veo? ¿Quién es? ¿Uno para cada uno? No veo el frente ahí, doy a ver eso. Dale, uno para cada uno. Coco, dale. Todos los días cambian la regla. Dale. No, lo tengo acá. Por Dios. Dale. Decirlo a ver quién es. A ver. A ver. Aparece en pantalla y te digo que es... ¡Bas三! ¡Tolerico, Guisane y Diego Joca! ¡Bas三! ¡Excelente! Ahora, una fonce de Joca de 1935. Es el Mundial de Brasil, esa comunidad. Fer, ahora te tocamos. A ver, a ver quiénes son. A ver. Yo, con el coco. Muy bien. ¿Para? ¿Quieres hablar de su tío? Es muy buena. Éramos los dos. Está confirmado. Éramos los dos. ¿Qué era? Qué hermoso. Ay, Dios. Empate, señores. De acá a Japón. Bueno, recordamos entonces el... 28 de octubre en la Antena Arena. Están invitados. Los invitamos también en casa a que vengan a hacer una fiesta con todas las canciones de Rombay desde que empezamos, desde el 2014. Así que nada, no se lo pueden perder que va a estar increíble. Ibeca, vale. Gracias, Nando. Gracias. Gracias, tenéis. Besitos. Nosotros vamos. Volvemos al móvil con Nadia. Estamos contigo, Bella.